8 y 9, donde dimos lectura en el día de ayer, leemos hoy, para dar conclusión al mensaje que terminó, que comenzamos ayer en la noche, por el tema de la, glorificado sea Dios, gloria Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, gloria a Dios, usted puede alabar a su Dios en esta hora, y alabarle con plena y con total libertad, glorificado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Dele la mano al que está a su lado y dígale, velad. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermana. Me gustaría que usted me acompañara en esta oración. Vamos a orar con todo nuestro corazón, hermana. Yo sé que el devocional ha estado muy lindo. He sentido la presencia de Dios aquí desde el mismo momento que llegué. Pero sin embargo, en este momento he tomado esta parte, de momento he comenzado a percibir como algo, algo raro. Y esas son cosas que solamente se pueden percibir por el Espíritu de Dios. Y yo sé que el diablo está bien molesto, porque ayer, ayer en la noche aquí el diablo se llevó más de cuatro palos. Le digo bastante duro, sea bendito Dios en esta oración. Y yo sé que él daría cualquier cosa por estorbar la continuación del mensaje en esta noche. Pero la oración rompe las cadenas, destruye los poderes del diablo, despeja los aires, satura el ambiente, quebranta todo lo que se haya que quebrantar, rompe todo lo que se tenga que romper. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaretto y Juanma, estoy puesto en tus manos, Señor, para que en esta noche tú hables como tú quieras hablar en este lugar. Oh, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Tú conoces la necesidad del pueblo aquí presente en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que se han acercado hasta este lugar para escuchar tu palabra en el día de hoy. Yo te suplico, oh Dios eterno, que tú hables conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de este pueblo. Quita, oh Dios mío, quita, Señor, quita todo aquello que el diablo quiera o trate de utilizar para impedir que con plena libertad tu palabra sea predicada en esta hora. quebranto el yugo del diablo, oh, rompo las cadenas satánicas, destruyo los poderes de las tinieblas, proclamo la libertad, la libertad de tu espíritu para predicar en este lugar en el día de hoy, Padre. Espíritu Santo, 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 Espíritu de Dios. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Cristo de esta noche. Y nunca olvidarse que los bancos no apagan el fuego. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Ayer en la noche hablamos muchas cosas en este lugar. Y puede ser que entre las muchas cosas que hablamos, algunas personas tal vez hayan entendido que fuimos un poco duros en algunas partes del mensaje. Pero algunas cosas que acontecieron en este lugar anoche, personas que me llamaron al hogar durante el día de hoy, otros que se acercaron a conversar conmigo después del mensaje, me dejaron ver, amados hermanos, que realmente lo que estamos predicando es necesario que la iglesia lo escuche. Ayer se acercaron unas personas para conversar conmigo mientras ministrábamos. Y yo pues, como no soy una persona que le gusta dar shows ni espectáculos, las cosas que ellos me dijeron, yo me las reservé. Porque tampoco estaba interesado en que la gente supiera quién me las estaba diciendo, ni a quién se refería. Pero ya que eso quedó en el día de ayer, metido en el día de ayer, y que ahora estamos aquí metidos dentro de esta multitud que llena este templo en esta noche. Y que puede ser cualquiera de las personas que está sentada frente a mí en el día de hoy. Pero entre las cosas tristes que llegaron a nosotros ayer y que después de haber terminado de predicar cuando iba hacia mi casa y mi niño iba durmiendo, yo comencé a orar por todo el camino y comencé a aclamar y a gemir ante la presencia de Dios por un niño que nos trajeron ayer que fue violado por su abuelo. Y una niña por la cual también oramos ayer que fue violada por su padre. Entonces entendemos, hermanos, que lo que estábamos predicando aquí ayer es una realidad. Y cuando llamábamos a los padres y a las madres a velar por sus niños, les estábamos hablando una realidad. Que aquel mensaje, o que aquella parte del mensaje que casi duró media hora, creo, tal vez un poco más, dirigida exclusivamente a hablar sobre la niñez, es una inquietud real y verdadera del Espíritu de Dios, buscando la forma en la que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y estemos atentos a las cosas que van aconteciendo a nuestro alrededor. Hemos llamado al pueblo a velar, porque como decía el versículo bíblico, sencillamente el pueblo tiene que entender que aunque camine en bendición, que aunque hable lenguas, que aunque adore a Dios, que aunque grite aleluya, que aunque aparentemente todo esté tranquilo, tiene que entender el pueblo que como dice la Escritura, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Que el hecho de que usted hable lenguas no quiere decir que el diablo no anda alrededor. Que el hecho de que usted en este momento no tenga una prueba encima de usted y esté contento y feliz y alegre, no quiere decir que no hay alguien detrás de usted buscando la forma de quitarle la alegría. Si algo me llama la atención a mí en las Escrituras, es cuando en el Antiguo Testamento uno de los reyes de Israel salió a la guerra contra el enemigo y después de haberle dado una aparatosa derrota y de haber hecho que el rey de Siria con sus hombres corriera y huyese y haber matado a cientos y cientos de los hombres del ejército enemigo. Cuando aquel rey llega a su reinado, que como acostumbraban los reyes en aquella época, después de haber ganado una gran batalla, venía una gran celebración. Una gran celebración. Cuando un rey salía a la guerra, después de haber ganado la batalla, venía la fiesta. Y cuando aquel rey está en su reinado, tal vez ya listo, ya preparado para celebrar una fiesta por la derrota del enemigo, aparece un profeta y le habla a la palabra de Jehová y le dice ve y fortalécete porque de aquí a un tiempo el rey de Siria se volverá a levantar contra ti. No le dio tiempo a nada. No le dio tiempo ni a hacer fiesta. Había ganado una batalla y ya estaba el profeta de Dios diciendo de que se preparara porque se había decidido una batalla peor. Me llama la atención cuando Cristo, estando en el desierto, es tentado por el diablo. Y después de haber sido tentado por el diablo y de haber vencido al diablo en la tentación, la Biblia dice, pero Satanás se apartó de él por un tiempo. Me está siguiendo, ¿verdad? Era el hijo de Dios, Dios mismo, sobre esta tierra, en un enfrentamiento cara a cara con el diablo. Vence al diablo y la escritura registra que después del diablo caer vencido en aquella tentación, entonces dice la escritura, se aparta de Jesús por un tiempo. Esa escritura me ha ayudado mucho a mí en mi vida espiritual. Yo he tenido momentos de grandes batallas, pero también he tenido momentos de grandes bendiciones. Y he tenido momentos, óigame, que parece que la guerra no se va a terminar. Pero después que la guerra se ha acabado, han venido unos meses de bonanza y de alegría y de contentamiento que parece que nunca más volveré a ser atacado por el diablo. Sin embargo, hace muchos años atrás que cuando yo era pastor, Dios me dio un mensaje por ese versículo de la tentación y me llevó a enseñarle a los miembros de la iglesia que yo pastoreaba que aunque se ande en paz, que aunque se ande en tranquilidad, que aunque se ande en gozo, el creyente tiene que velar porque usted le gana una pelea al diablo hoy y el diablo se aparta, pero no se aparta para siempre, se aparta para formar otra trama, para formar otra guerra, para planificar otro ataque. Como dice la Biblia, el diablo se aparta por un tiempo. Y hay personas que en medio del gozo se olvidan de eso. Y por experiencia sabemos que la gente cuando menos ora es cuando las cosas le van bien. Cuando menos oran es cuando menos problemas tienen. Cuando menos oran, cuando menos ayunan es cuando todo es gozo. Cuando más la gente se abandona en las cosas espirituales es cuando están tranquilos, sea bendito Dios en el día de hoy. Cuando más la gente ora, cuando más la gente ayuna, cuando más la gente busca el rostro de Dios, es cuando el diablo le está dando con todo lo que tiene. Cuando se le enferma un hijo, cuando viene una prueba sobre su cuerpo físico, cuando viene una batalla espiritual, ayuno, oración, ayuno, oración. Pero cuando desaparece la prueba, desaparece el ayuno, desaparece la vigilia, desaparece la oración. Y entonces comienzan a comportarse como si el diablo ya hubiera bajado el ángel del cielo y le hubiera puesto una cadena y lo hubiera amarrado por mil años. Y se olvidan que aunque la prueba pasó, que aunque ganaron una batalla, que aunque ganaron una guerra, que aunque el diablo quedó derrotado en esa prueba, el creyente tiene que velar porque todavía anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando lloraba esta mañana y le decía al Señor, Señor, ¿Dónde lo sigo en esta noche? Y el Señor me dijo, síguelo en el noviazgo. Háblale a los jóvenes. Bendito sea Dios en el día de hoy. Háblale a la juventud sobre el noviazgo. Porque cuántos jóvenes hay que siendo jóvenes espirituales, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, se enamoran y de cuando se enamoran se olvidan de que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y para más confirmación de esto, recibí una llamada de una hermana para preguntarme si un matrimonio entre primohermanos estaba bien. y entonces yo entablé una conversación con aquella mujer y le dije, bueno, hermana, yo no sé lo que le dirán a usted otro. Pero yo entiendo que no y lo entiendo no solamente desde el punto de vista bíblico, sino lo entiendo también desde el punto de vista científico. porque científicamente está comprobado que matrimonios entre personas que llevan lazos familiares se corre un grave riesgo de que los hijos nazcan con deformes y nazcan con atrasos mentales y le dije yo mismo soy testigo y hay un allá en mi pueblo cerca de mí vivía uno de estos matrimonios compuesto por primoshermanos que todos los hijos que nacían nacían deformes y está comprobado. Entonces ella me habló y me dice mi hijo era un hijo espiritual un muchacho que le gustaba hermano, hermano orar ir a la iglesia ayunar no se perdió un culto y me dice y ahora se ha enamorado y se ha enamorado de una prima hermana y ya no ora ya no ayuna ya no vienen los cultos está convirtiéndose en un muchacho rebelde y me dice mi hijo ha perdido por completo su espiritualidad y entonces le digo pues ahora ahora no es cuestión de si son primos hermanos no, es que es que una señal de que algo es de Dios es que cuando algo es de Dios el que está metido en lo que es de Dios echa para adelante no echa para atrás sea bendito Dios en estado porque lo de Dios no destruye lo de Dios edifica lo de Dios no trae abandono a la vida espiritual de una persona sino que construye la vida espiritual de esa persona sea bendito Dios en el día de hoy la Biblia le aconseja a los jóvenes y le dice huye de las pasiones juveniles así que lo primero que la Biblia reconoce y que Dios reconoce es que el joven está lleno de pasiones que hay algo que la Biblia le llama pasiones juveniles que hay una etapa en la vida del adolescente cuando viene un despertar en su carne cuando viene un despertar en su vida pasional y comienza a interesarse por cosas que antes no se interesaba y comienza a llamarle la atención cosas que antes no le llamaban la atención y comienza a mirar cosas que antes no miraba y comienza a escuchar cosas que antes no escuchaba y comienza a darle interés a cosas que antes no le interesaban En la etapa cuando ya el adolescente, si es un joven, ya no quiere jugar con carritos Y si es una muchacha ya no le interesa mucho jugar con muñequita Es cuando comienzan a hacer todo tipo de preguntas Y hay algunas de ellas que no se aprueben a hacérselas a sus padres Y comienzan a hacérselas a otras personas en la calle, lo cual es un peligro Porque yo considero que la mejor persona para intruir es el hombre y la mujer en el hogar Pero también hay un problema, que hay padres para los cuales es un tabú compartir con sus hijos Ciertos temas que en algún momento sus hijos los tienen que atrapar Y entonces hay mujeres que a veces la hija tiene 18, 19 años y a veces hasta se va a casar Y la mujer y la madre no quieren, no quieren ni hablarle de lo que es el matrimonio No quieren hablarle ni de lo que es una relación sexual Ella dice, no, no, que cuando llegue allá la luna de miel aprenda Hay madres que hasta les avergüenza tratar ese tema con una hija que va a acudir al matrimonio Y muchachas que van al matrimonio ignorantes de un montón de cosas Y llega, amado hermano, el momento en que a veces la juventud Como los padres no le hablan sobre nada Quieren saber sobre ciertas cosas y comienzan a investigar entre otros Que a lo mejor están muy mal informados Muy mal orientados Y comienzan a enseñarles unas cosas que están fuera de la Biblia Fuera de la palabra y fuera del orden de Dios Sea bendito Dios en esta hora Pero lo cierto es, amados hermanos Que el diablo anda como león rugiente Alrededor de la juventud buscando a quien devorar Y que lo que el diablo quiere utilizar para devorar a nuestros jóvenes Son las pasiones carnales Las pasiones, lo que la Biblia llama las pasiones juveniles Tratar de levantar en ellos un deseo desmedido Por pasiones que habitan dentro de su naturaleza pecaminosa Y que en ocasiones son utilizadas por el enemigo Para destruir la vida espiritual de multitudes de jóvenes que están en nuestras iglesias Y después tenemos el problema Después tenemos el terrible problema De que los jóvenes y las jovencitas Cuando se enamoran Se enamoran más de una cara bonita Y de un cuerpo lindo Que de la espiritualidad y de la llenura de Dios que pueda tener una persona Y por eso que usted ve que a veces viene una persona y se convierte al Señor Y a veces hay un muchacho asestando a Cristo en el altar Y asestando a Cristo en el altar Ya hay tres o cuatro muchachitas que lo están pasando Alámenos si puedan Ya lo están pasando Y así mismo pasa con muchachos Que a veces hay una muchachita convirtiéndose en el altar No sabe cómo está, de dónde viene, qué vida vivió, qué vida lleva Y a veces en el altar Haciendo la oración de fe Y tazándola ahí mismo en el altar Esa es Ese es Y hay quienes son más atrevidos Van más lejos, ¿verdad? Porque En las iglesias están los carteros Que son los que llevan las notitas Los papelitos Y que si no llevan el papelito lo llevan de boca, ¿verdad? Mira Fulano dice Y yo me acuerdo Yo le voy a ustedes muchas cosas hoy aquí Especialmente a los jóvenes, ¿para qué? Miren, cuando yo vine al Señor, hermano Yo vine de una vida de adición a droga y de alcoholismo Perdido, perdido Desde la edad de nueve años Vengo a Cristo Me digo que no tenía yo ni Todavía no tenía un mes de convertido Días No sé ni cuántos días Y visité una de las iglesias de mi pueblo Y El pastor me presentó Yo tomé una parte en el micrófono Y dije que Dios me había libertado de las drogas y del licor Hablé un poquito, los hermanos se gozaron Y salí hacia afuera del templo Cuando terminó el culto Y viene Un muchacho Cartero Pero es cuestión de segundo, hermano La verdad es que hay veces que si un joven cuando se convierte a Cristo No lo está haciendo de corazón Convirtiéndose a Cristo Ya el diablo le anda alrededor Y viene aquel muchacho y me toca por la espalda, hermano Dios le bendiga Yo le digo, Dios te bendiga Me dice, usted es aquella muchacha que está allí Y yo la mire y le digo, si la veo Y me dice, ella dice Que usted Está bueno A lo Jesús A lo Jesús Diablo sucio y asqueroso Porque mire, yo Nunca he sido lindo lo primero Y después cuando vine a Cristo Bastante feo que llegué Y llegué pensando Miren Llegué Llegué tan y tan flaco Que si usted me soplaba con su boca Me echaba aire Era capaz de caerme al piso Yo me arreglaba un poquito Después que me casé con Tita Que ella me trata bien Con toda la droga de Dios En el día de hoy Denle un aplauso a Cristo Que se lo merece Y ella sabe lo que hace Porque ella está protegiendo su propiedad Aleluya Mire hermano Pero cuando aquella Aquella muchacha me mandó A decir a aquellos Que mandan los recados Que los mandan Algo que Algo que Que es una falta de seriedad Porque lo primero Que tiene que hacer una muchacha Que busca a Cristo Llena de Dios Llena del Espíritu Santo Óigame Cuando siente algo Así un jovencito Lo guarda en su corazón Ante la presencia de Dios Y le dice al Señor Si es tuyo Será Y si no es tuyo Quítalo de mí No le está comentando No le está hablando No le está mandando papeles No le está mandando cartas Porque la muchacha Se tiene que guardar Santa Ante la presencia de Dios Alabado sea Dios En esta hora No le está dando rienda suelta A sus pasiones carnales Y yo me molesté Y después recién convertido Y al otro día Volví de nuevo a aquella iglesia Y le digo al pastor A mí me gustaría Que usted me diera una parte Si él me llega a preguntar ¿Para qué? No me la da Pero no me pregunto Y me tenía que perdonar Porque yo lo que tenía Eran días de convertido Y una persona con días de convertido Hace un montón de cosas ¿Verdad? Y él me la dio Y cuando me dio la parte Yo le dije Hermano yo estoy aquí esta noche Porque ayer yo vine por aquí Y después que terminó el culto Una muchacha de esta iglesia Me mandó decir que yo estaba bueno Por todo eso por el micrófono Y yo vine aquí Para decirle a esa muchacha Que más bueno está Cristo que yo Y que él le puede dar a ella Lo que yo no le puedo dar Alabado sea Dios en esta hora Solté el micrófono Se lo di al compañero Y él siguió sin comentario Pero ya aquello de por sí Que había pasado con aquella muchacha Porque si no me llega a agarrar Convertido a Cristo Me hace caer Y a lo mejor yo estuviera En el mundo ahora mismo Y la culpable hubiera sido Una muchacha que estaba Dentro de la iglesia Pero que no estaba huyendo De sus pasiones juveniles Pero yo había aceptado A Cristo de corazón Y yo se había revelado A mi vida Tenía un plan conmigo El diablo sabía Que de donde yo había salido Aleluya Dios quería hacer algo conmigo Ya a las dos semanas Me había ganado Mi primer alma para Cristo El diablo sabía Que había un propósito de Dios Para mi vida Y andaba alrededor Buscando la forma de devorar Buscando la forma de destruir Y yo quiero que usted Jovencita y jovencito Que está aquí en esta noche Entienda algo Usted no está en la iglesia Solamente para calentar bancos Dios tiene planes con los jóvenes Y tiene planes con la juventud Y tiene planes con la juventud De la iglesia Y quiere usar a la juventud Y el diablo lo sabe Y como el diablo sabe Que Dios quiere usar A los jóvenes Anda alrededor de la juventud Buscando como devorar Alabado sea Dios en esta hora Buscando como devorar Y el joven tiene que cuidarse Y la joven tiene que cuidarse también Y no puede estarse haciendo novio ni novia El primero que aparece en la iglesia Hay muchachos Oiganme Que están en la iglesia Y a veces menos de un año Ya han tenido cinco novias Lo cual es una carnalidad Y muchachas que a veces En menos de dos años Ya han sido novias De tres y de cuatro muchachos De la misma iglesia Lo cual es otra carnalidad Que callados están los jóvenes Hoy señor Cuando dije que iba a hablar del noviazgo Alabaron a Dios Ahora empecé a hablar Y ya no lo alaban Gloria a Dios Se ponen rebeldes No quieren escuchar consejos No quieren escuchar a nadie Dicen que el amor es ciego Pero el amor no es ciego Nada Los que son ciegos Son los que se enamoran Especialmente si no viven en el espíritu Aleluya Que en vez de tener Los ojos del espíritu abiertos Los tienen cerrados Y miran con los ojos de la carne Y cuando se mira con los ojos de la carne Lo que se está buscando es lindura Hermosura Y la muchacha ve a un muchacho Que pasa al altar Óigame Lo pasa de arriba abajo Y dice Que lindo es Tengo que avanzar Antes de que otra lo coja A veces hay muchachas En la iglesia Que tienen hasta una competencia Tres y cuatro muchachas Enamoran al mismo muchacho Y hasta pelean por un muchacho Y hasta discuten por un muchacho Y ahí están muchachas Que se enojan por un muchacho Y ahí están muchachas Que dejan de hablarse por un muchacho Y ahí están muchachas Que dejan de ir a la iglesia Por un muchacho Y ahí están muchachas Que no se llevan con una jovencita Porque la jovencita Está enamorada del muchacho Que ella está enamorada Y el diablo anda alrededor Buscando como devorar Alabados a Dios en esta hora Y después viene el muchacho Y la ve Con cuerpo de guitarra Y dice Esa es Mijo olvídate de eso Del cuerpo de la guitarra Esa que hay quienes Después de un año de casada Ya no le queda Ni una sombra De lo que eran ¿Cuánto alabas a Dios? Aleluya Y después En vez Aleluya Después en vez de marearte En las curvas Te tienes que sentar En la grasa Alabe a Dios si puede Si no puede tratar Oh gloria a Dios Si usted le da un aplauso A Cristo Yo sigo Se enamoran De un muchacho A lo loco No se ponen a mirar Si trabaja o no trabaja Si es un hombre de trabajo Si está dispuesto A mantenerla O no está dispuesto A mantenerla Si es espiritual O no es espiritual Si ora O si no ora Si ayuna O si no ayuna ¿Cuántos días Viene a la iglesia Y cuántos días Deja de venir? No están pendientes A nada de la vida espiritual Lo que están pendientes Es que ese es el que me gusta Y con ese es Y con ese es Y con ese es Y entonces No pero es que Tiene una cara tan linda Ay pero que ojo Es que con unos ojos Así es que yo me quiero casar Y entonces Todo es pendiente Los ojos Y el muchacho La tiene loca Con los ojos La hipnotizó Con los ojos Ay como mira Con una mirada La enloqueció Con una mirada La trajo a sus pies Y entonces Todo el tiempo Aunque le hablen Aunque le digan Como una muchacha De mi pueblo Que se enamoró De un muchacho Y el pastor Le hablaba Mira ten cuidado Que este muchacho No le gusta trabajar Además de eso Este muchacho No está firme En su vida espiritual Imagínate que después Te cases con él Y al final Deje de venir a la iglesia Y hasta se vaya a emborracharse Y ella dijo Ella le contestó Bueno si se va a emborrachar Yo le ayudo A subir las escaleras Pues allí está Haciendo ejercicio Con él ¿Cuántos Hablan a Dios En esta hora? Yo creo que ella Debe estar cansada De estar subiendo Tantas escaleras Con un borracho Al hombro Pendiente Que si le indura Que si esto Hay que si lo son Mira que es eso Entonces después Se casan Y cuando el muchacho No quiere ir a trabajar Entonces vienen Ay que no trabaja Ay que no hay comida ¿Qué me como? Pues cómete los ojos ¿No te gustaban tanto? ¿No te gustaban tanto Los ojos Cómetelo ahora A veces se enamoran De muchachos Que no tienen ningún Por venir Porque nada les interesa De vagos Que para lo único Que sirven Es para dormir Que si van Y le preguntan Al papá y a la mamá El papá y la mamá Le dicen Muchacha A las 11 de la mañana Y todavía discute Cuando uno lo levanta Oh gloria No pero es que está pendiente A la lindura A la preciosura A lo hermoso Sea bendito el señor Para siempre Si pero lo hermoso No llena el vientre ¿Viste mija? Y hay hasta Muchacha que le dice ¿Y de qué vamos a vivir? Y él le dice Del huelpeal Ay pero es que Es que él es tan lindo Que aunque sea Del huelpeal Yo me caso con él Si pero no es solamente Del huelpeal Es las bofetas Que te va a dar La vida mala Que vas a vivir Porque quien se casa Con una persona Que no es espiritual No tiene felicidad Porque lo que lleva Felicidad a un matrimonio A un verdadero matrimonio Lo que le trae felicidad Es la vida espiritual Del hombre Y de la mujer Que componen Ese matrimonio Ante la presencia De Dios Por eso saliéndome Un momentito De los jóvenes Y ya mismo vuelvo Con ustedes muchachas Y muchachos Por eso es que aquí Hay un montón de matrimonios Que no son felices Porque tanto el hombre Como la mujer Son unos carnales Que ni oran Ni ayunan Y para los que sirven Es para estar peleando En la casa Dándose mofetas Discutiendo delante De los hijos Diciendo malas palabras Y siendo de mal ejemplo Sea bendito Dios En esta hora Y el diablo alrededor Buscando como devorar Sea bendito Dios En el día de hoy Porque el hombre Y la mujer No saben lo que es Arrodillarse juntos A buscar el rostro De Dios en oración Porque el hombre Camina por un lado Y la mujer Camina por otro lado Y a veces hay hombres Me sacaste de ahí Pero yo sé que ahorita Me vuelves a llevar Y a veces hay hombres Que son unos orgullosos Que cuando hacen algo malo No le saben pedir perdón A la mujer Y viven una vida de orgullo Y una vida de altivez Y son los que están Sembrando la disensión Y la discordia En el hogar Y en el matrimonio Y tienen una mujer En la casa sufriendo Porque ellos son los que Llevan los pantalones En la casa Pero el que tiene Pantalones para mandar Tiene que tener también Pantalones Y ser lo suficientemente Hombre Para reconocer Cuando comete un error Y pedir perdón Cuando tiene que pedir perdón Alabados a Dios En esta hora O sea, acá, maliga, santa Aquí, basaja Alabia a Dios Que el Espíritu Santo Se está encargando De esto en esta hora Oh, gloria a Dios Por eso es que hay Tanto matrimonio Que no tiene paz Ni felicidad Porque donde no hay vida espiritual Hay carnalidad Y donde hay carnalidad No hay paz Ni hay felicidad No hay tranquilidad No hay gozo No hay alegría No hay contentamiento Uno tira para un lado Y el otro tira para el otro lado Una mujer me llamó esta mañana Tremendo problema en el matrimonio La primera pregunta que le dije Fue, mujer ¿Cuánto usted ha orado hoy? No, si yo ni oro, hermano Seguro que va a tener paz Y tranquilidad Quien no ora ¿Qué pasa? Vamos a ver en un matrimonio Donde lo que reina es la carne Si Cristo tiene que ser el rey del hogar Y nos conviene que Cristo sea el rey Porque el diablo anda alrededor Buscando a quien le borrar Y lo primero que el hombre y la mujer Hemos dejado los dos por tres días Buscando el rostro de Dios en ayuno y oración Yo he aprendido, amados hermanos Que en esto no se puede jugar El diablo no anda jugando El diablo anda destruyendo El diablo no anda jugando El diablo anda rompiendo matrimonios Rompiendo hogares Rompiendo matrimonios de miembros de iglesia Rompiendo matrimonios de hombres de Dios De pastores, de evangelistas El diablo no juega El diablo no respeta Donde se abra una puerta Él se mete Y para que en un hogar Haya tranquilidad, paz y felicidad El hombre y la mujer Tienen que ser espirituales Y tienen que ser hombre y mujer de Dios De ayuno, de oración, de vigilia Que quebranten Que rompan las altibandias del diablo Y el poder del espíritu Alabado sea Dios en esta hora Por eso es que cuando van levantando a sus hijos Hasta los preparan para el divorcio Porque los padres cogen a una muchacha Y le dice a la muchacha Prepárate Y hazte de tu profesión Para que si algún día te casas Y te sale malo Tú misma te puedas mantener Todavía no se ha casado Y ya lo están preparando para el divorcio Si puede Eso si puede, ¿ves? No es obligado, es si puede Gloria a Dios Pero yo quiero que ustedes jóvenes Que están aquí Muchachas que están aquí Muchachos que están aquí Entiendan que lo más importante Es tu vida espiritual Antes que tener un novio Antes que tener una novia Lo más importante Es tu vida espiritual Porque tú Jovencita que me oye Y ustedes jóvenes que me oyen Con una vida espiritual consagrada Puesta en las manos de Dios Van a poder velar Velar Que es el tema de este mensaje Velar Y vas a poder ver Cuando el diablo te trae a tu lado A un jovencito que no es de Dios Porque lo vas a mirar No con los ojos de la carne Sino con los ojos del espíritu Y aunque a lo mejor Se te presente como oveja Y se te presente hermoso Y parezca Que realmente es de Dios Cuando los ojos del espíritu Están abiertos Se ven mucho más allá De lo que los ojos de la carne ven Y Dios habla Y Dios te dice Muchacha Detente que este es un lobo Vestido de oveja No caigas en esa red Alabado sea Dios En esta hora Pero para eso Hace falta orar y ayunar Por eso es que estamos teniendo Noticias tan tristes De muchachas que a veces Llevan un sentido de culpabilidad En su corazón Porque un día se enamoraron De un muchacho en la iglesia Y se hicieron novios Y el muchacho la sedujo Y sostuvo relaciones sexuales Con ella Y perdió su virginidad Y nadie lo sabe Y la muchacha está ahí en la iglesia Pero por dentro La culpabilidad de lo que ha hecho Y el muchacho A lo mejor después se fue al mundo Se descarrió Como pasó en cierta ocasión En un lugar donde yo estaba predicando Y estaba hablando de este tema Y vino aquella muchacha Y comenzó a llorar en el altar Y después que yo ministré Puse mis manos sobre de ella Y lloré por ella Pero terminó el culto Y despidieron el culto Y los hermanos yéndose Saliendo por la puerta Y ella todavía llorando A gritos en el altar Y a mí me dio una cosa Por aquella muchacha Y entonces vine Y me arrodillé al lado de ella Y le digo al Señor Señor, si tú me hablas Si tú me dices lo que le pasa A esta joven Yo trato de ayudarla Y de aconsejarla Antes de salir de aquí Y el Señor me habló Y el Señor me dijo El mensaje de hoy Ha sido para ella Mira, esta joven Ha perdido su virginidad En las manos De un jovencito De un muchacho De la iglesia Que ya ni en la iglesia está Y entonces me levanté De la rodilla Y le hablé Y le dije a aquella muchacha Joven, yo conozco tu necesidad El Señor me ha dicho Que un muchacho Se ha aprovechado de ti Y ahora se fue Y tú has quedado avergonzada Y aquella muchacha Al ver que Dios Me había revelado Lo que a ella le pasaba Comenzó a llorar A mayor cantidad de gritos En aquel altar Y yo le dije Calma, te sientas Te quiero que hablemos Y la calmé Y me la llevé a un banco Y comencé a hablar con ella Y allá aquella muchacha Me confesó a mí Sea bendito Señor Para siempre que hacía Ya un año atrás Un muchacho había llegado A la iglesia Y había pasado al altar Y había aceptado a Cristo Y después de varias semanas Comenzó a enamorarla Y que ella al principio No le hacía caso Pero que después comenzó A poner su mirada en él Ante la insistencia de él Hacia ella Porque el diablo siempre insiste Porque el diablo va tratando Tratando, tratando Insistiendo Y si te encuentras Falta espiritualmente Llega el momento En que tú caes Y dice que al fin Hasta que al final Ella le dijo que sea el muchacho Y al principio Comenzaron a llevar Según ella Un noviazgo Lo más serio Pero que un día Él vino y le dijo a ella Mira ven acá Pero por qué Tú y yo no nos tomamos de la mano Tú y yo somos novios Y ella le dice No, pero es que yo creo Que eso no está bien Pero es que tiene de malo Si son las manos Nada más Además tú y yo Somos novios Ella le dijo Ah, pues está bien Las manos Después le dijo ¿Y por qué No nos podemos besar? Si tú y yo Somos novios No, pero que tú sabes Que yo creo que Eso no se debe de hacer Pero ¿Por qué? Está bien El beso Las caricias Y un día Le dijo este joven A esta muchacha Que quería que ella Que ella fuera a su casa Para presentársela a sus padres Y cuando ella fue a la casa Los padres no estaban Allí comenzó a abrazarse Y a besarse con él Allí la sedujo Y allí sostuvieron Una relación sexual Al otro día No fue a la iglesia Al otro día después No fue a la iglesia el muchacho Al otro día después No fue a la iglesia A la semana Ella fue a la casa A ver por qué Él no estaba yendo a la iglesia Y resulta ser Que al otro día Después de haberse acostado Con ella Había salido Para los Estados Unidos Con un pasaje Que hacía más de un mes Que estaba comprado Todo fue una trama satánica Todo fue algo planificado Por aquel muchacho Endemoniado Para destruir La virginidad De aquella muchacha Utilizado por el diablo Para destruirla a ella Por eso jovencita Tú no puedes rendirte Ante la suavidad De las palabras De un joven Porque aunque hable suavemente El diablo anda alrededor Buscando a quien devorar Levanta las manos Y alaba a Dios En esta hora Y allí estaba aquella muchacha Destruida Acabada Y allí comencé A aconsejarla Y después me dice Hermano por favor Yo quiero que usted Llamen a mi mamá Y al pastor Y hable con los dos Y allí Allí mismo Hicimos una reunión Con la mamá Y con el pastor Hacía un año Que aquello había pasado Nadie sabía nada Sea bendito Dios En esta hora Y después de aquello Como ella Me he encontrado Muchas Que no saben Qué hacer Que el diablo Les habla Y le dice Ya tú te ensuciaste Ya no hay oportunidad Para ti Ya ningún muchacho Serio Se podrá enamorar Para ti Porque se dieron Ante el avance De una persona Que lo que quería Era aprovecharse Que lo que quería Era alcanzar algo Y después de alcanzarlo Irse corriendo Que todo lo que andaba Era detrás de la carne Porque hay muchachos Que parece Óigame Que los prepararon Para ser panaderos Aleluya Así que si tú Estás con un panadero Hazle ver Que tú no eres harina ¿Cuántos a la hora Dijo en esta hora? Déjale un aplauso A Cristo Que se lo merece Y cuando quiera Venir a amasar harina Dile Detente Víjito Que si tú Te graduaste De panadero Yo quiero que tú Sapa que yo no soy harina Yo soy una joven Seria Llena de Dios Espiritual Santa Llena del Espíritu Santo Que antes que amarte a ti Primero amo a Dios Sobre todas las cosas Alabamos a Dios En el día de hoy En cierta ocasión En cierta ocasión Una persona me preguntó Hermano Nardo Pero usted no cree Que los novios Se deben de tomar de mano Y abrazarse Y que esto es una Preparación para el matrimonio Yo le dije No, no creo en eso ¿Por qué? Ya mismo lo voy a decir ¿Por qué? En una ocasión También Fui llamado A una conferencia Tipo panel Tipo panel Donde se iban a hablar Asuntos sobre los jóvenes Y a contestar Preguntas sobre el noviazgo Y un compañero Que iba a estar en el panel Nos llevó a par Y dice Bueno yo quisiera Que nos pusiéramos Que nos pusiéramos De acuerdo aquí En las respuestas Que vamos a dar Para que no estemos Dando respuestas diferentes Entonces yo le dije Bueno hermano Pues explíquese Y él dice Bueno Yo estoy seguro Dijo él Que la pregunta Que va a surgir aquí Que va a surgir Es si los jóvenes Se pueden abrazar Y se pueden besar En un noviazgo Y yo le dije Bueno Es casi seguro Que la pregunta viene ¿Qué usted cree Sobre eso? Me dijo Yo creo que sí Me dijo él Y yo le dije Ah pues parece que Ya hay un desacuerdo En el panel Yo creo que no No pero vamos a ponernos De acuerdo Porque fíjate Me dijo él Mi esposa y yo Cuando éramos novios Lo hacíamos Y ahora mismo Mira estamos en el ministerio Y Dios nos usa Y estamos los más bien Yo le dije Bueno varón Yo a usted En cuanto a su posición Como persona Y como individuo No se la voy a discutir Si usted cree Que usted pudo hacerlo Con su esposa Y no sé De qué forma Se controlaron Le dije Porque eso es una cosa Que cuando se encienda Difícilmente se apaga Pero si ustedes Lograron apagarla Y están casados Usted no me va a decir a mí Que todos los jóvenes Son igual que usted Para usted pararse Y hablar ahora en un sitio Y decirle a todos los jóvenes Que lo pueden hacer Cuando tal vez Según usted habla Usted y su esposa Nunca llegaron a nada más Pero yo sé que hay muchachos Que con tocarle un dedo A una muchacha Les basta Para que se le encienda Las pasiones Y querer llevarla Después a una cama No nos pudimos Poner de acuerdo Y sabe una cosa Que esto me llegó hoy Cuando yo estaba preparando El mensaje que Dios me daba Que este hombre Que habló conmigo De aquella forma Y su esposa Están divorciados En este momento Y él casado Con otra mujer O sea que el matrimonio No fue duradero Que el matrimonio Se destruyó ¿Sabe usted por qué? Porque un matrimonio Para ser un matrimonio Duradero Tiene que levantarse Sobre una base De respeto Y las bases De respeto Se sientan En el noviazgo Un muchacho Y una muchacha Aprenden a respetarse En el noviazgo Y quien no se respeta En el noviazgo No se respetará Después cuando están Viviendo debajo De un techo Los dos juntos Las bases están ahí Además de eso Hay una experiencia Personal que quiero Compartir con los jóvenes Aquí hoy Yo en el mundo Yo tuve muchísimas novia Y hice barbaridades Cuando yo vine a Cristo Yo me entregué al Señor Con todo mi corazón Y yo le hice una promesa Al Señor en un monte Y le dije al Señor Yo te prometo Que nunca me casaré Porque a mí no me llama La atención Nada de lo que Este mundo tiene Yo lo que quiero Es vivir para ti Predicar la palabra Nunca me casaré Mano Nardi ¿Por qué está casado? Esa es la parte De la historia Que ya mismo viene por ahí ¿Cuánto la quieren escuchar? Levante la mano a Dios Y adore lo que Le mando Jimmy Y ya me cambia Esa casea Allá río Aleluya Y después de un tiempo Después de un tiempo De meses Me siento enamorado Hacia la hermana Tita Y entonces Yo dije bueno Esto es del diablo Porque ya yo le hice Una promesa a Dios Y la Biblia dice Que uno no puede prometer Y no cumplir Y lo que yo prometí Tengo que cumplirlo Me voy a encerrar En un ayuno Para reprender al diablo Y allá fui Me encerré en un ayuno Para reprender al diablo Y había un hermano Encerrado en el ayuno Y está leyéndose un libro Y viene y dice Manonardo Mira esta historia Que hay aquí Y de hecho El hombre se llamaba José Que mi nombre Mi primer nombre es José Y entonces Cuando leo el libro Se trataba de la historia De un hombre Llamado José Que cuando aceptó a Cristo Le prometió a Dios Que nunca se casaría Y después José fue pastor Y se enamoró De la muchacha Que tocaba el piano De la iglesia Y fue Y se encerró Con Dios A reprender al diablo Es lo mismo Que yo igualito Y cuando está reprendiendo Al diablo Dios le habla Y le dice Mira La promesa Que tú hiciste Yo no Ni la escuché Ni te la acepto Porque yo tengo Un plan contigo Desde que te convertiste Y tú con tus promesas No vas a echar por el piso Los planes que yo tengo Y dentro de mis planes La que toca el piano De la iglesia Es la mujer Que yo he separado Para ti ¿Cuántas cosas Has nacido en esta hora? Y cuando yo leí Aquellos Yo sentí Que el corazón Me hizo Tuculún 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 Y entregué El ayuno Y me vine Para acá Pero mire Mire lo que es Cuando Dios Cambia un hombre Mire hermano En el mundo Yo tenía un montón De palabras Para hablarle a una muchacha A esta Ni tan siquiera La podía mirar mucho Y hablarle a ella Sobre lo que había En mi corazón Imposible No me atrevía Me avergonzaba A hacerlo De tal forma Que Para que fuésemos novios Dios fue El que reveló El asunto Un día En una vigilia Estábamos ella y yo Junto a un grupo De jóvenes Y estábamos metidos En la vigilia Y Dios Habló Dios sabía Que yo no lo iba a hacer Entonces como ya había Un plan de Dios Y ella y yo Nos teníamos que casar pronto Porque Dios me iba a poner En el pastorado Dios habló Y dijo Esta es la muchacha Que yo tengo para ti Esta es la joven Que yo tengo para ti A los dos ahí Dios le habló Así que nuestro noviazgo Lo formó Dios ¿Cuántas horas La dijo en esta hora? Y entonces Después que Dios habló Entonces ellos Nos sentamos Y yo le dije Bueno la verdad Es que ya hace un tiempito Que yo siento algo Por ti Y ella me dice Yo también Y yo le digo Bueno pues ¿Y qué? Somos novios Y ella me dice Pues tú dices Ninguno Nos encontramos Que hacerlo allí Hermano Después que Dios habló Y yo le dije Pues está bien De hoy para adelante Somos novios Y allá Cogí para mi casa Y me arrodillo En el cuarto Y comienzo A alabar a Dios Señor Te doy gracias Porque la hermana Tita es mi novia Era una muchacha espiritual Una muchacha de oración Una muchacha de ayuno Óigame Y yo sabía Que era una muchacha De Dios Señor Y yo contento Gracias Señor Gracias Padre mío Porque la escogiste Tú La hermana Tita es mi novia Y entonces De momento Viene Dios Y me habla Y me dice Ella es tu novia Pero no es tuya Todavía Y ahí yo dije Señor Yo no entiendo eso Dime Explícame bien Porque tú sabes Que yo El único concepto Que tengo en mi mente De un novia Es lo que yo hacía En el mundo Así que explícame Y el Señor Me dijo Mira mis cielos Ella es mi santa Tú eres mi santo Ella tiene que guardar Tu santidad Tú tienes que guardar La santidad de ella Y antes que ustedes dos Estoy yo Y me dijo Así que el novia Noviazgo cristiano No es igual Que el noviazgo del mundo Así que Ella me dijo el Señor A ella Ni las manos Le coja A la velora Si quiere Si no quiere Traste Y cuando yo llegué El otro día A la casa de ella Yo era así Yo era rápido Voy donde ella Y le digo Mira ven acá Que quiero hablar contigo El Señor me habló ayer Me dijo Que tú eras su santa Que yo soy su santo Que tú tienes que guardar Mi santidad Que yo tengo que guardar Tu santidad Y que ni las manos Te puedo tocar Así que tranquilito ¿Qué? ¿Cuánto se habla Estar amontonadito? Tanto trabajo Que hay que hacer En la obra de Dios Y lo único Que le pasa por la mente Es estar amontonadito En un banquito A veces hasta en la misma iglesia Se quieren amontonar Alabia Dios si quiere Y si no quiere Trate A veces hay muchachos Que ni en la iglesia Quieren soltar a la novia Bendito sea Dios En el día de hoy Y la siguen donde quieren Y la persiguen En los bancos Muchachos Déjala que alabia Dios Suéltala Alabia A veces hay muchachos Que no se pueden ni gozar Un culto Porque el muchacho Está todo el tiempo Ahí pegado de ella Pegado de ella Todo el tiempo Ahí que pasa Pegado de ella Ahí que pasa Si lo alabas Pegado de ella Oiga mi hermano Y comenzamos Mi novia y yo A caminar para todos lados Entonces como no nos Cogíamos la mano La gente decía Serán o no serán Y ella y yo Se lo dijimos al pastor Pero después de eso Nos quedamos callados Y no tampoco Le informamos a todo el mundo Que éramos novios Nos quedamos callados Y la gente decía Bueno serán o no serán Pero como ella A veces me cargaba La chaqueta Algunos decían Yo creo que son Porque ella le carga La chaqueta Cuando se anunció Nuestro matrimonio Desde el altar De la iglesia Muchas hermanas Se viraron hacia ella Porque muchos De la iglesia Nunca supieron Que ella y yo Éramos novios Llevábamos una vida De oración y de ayuno Buscábamos el rostro De Dios En oración y ayuno Tanto fue así Que el día Que nos íbamos a casar Que eso era un ajetreo Tremendo Yo la llamé a ella Y le dije Acuérdate Que tenemos una cita Esta tarde Para orar por lo menos Una hora Hora y media Y me dijo Muchachos Pero es que hoy es la boda Olvídate de eso La oración es primero Pero es que me tengo Que arreglar el pelo Es que Olvídate La oración es primero Pero mire Es que hay un montón De cosas que hacer La oración es primero Pero miren algo Que si no vienes A la hora de oración No hay boda Ella está ahí Ella sabe Que lo que yo estoy Hablando es así Y ella Imagínense Rápido se vio orar Cuántos alabar De Dios En esta hora A su nombre El diablo Sabía lo que Dios Quería con nosotros Y estaba alrededor Buscando a quien De morar Y aquella oración Era de Dios Porque después Durante el gesto De la tarde Muchas cosas pasaron Y pasaron tantas cosas Durante la tarde Que por poco Se rompe nuestro noviazgo Ya casi a escaso A pocas horas De la boda Por poco Se rompe nuestro noviazgo Ya el diablo sabía Dios nos había hablado A ella y a mí Y había dicho Que tenía un ministerio Para nosotros dos Y el diablo Andaba alrededor Buscando como de boda Pero cuando llegó El momento de la boda Y vinimos al altar A casarnos Que aquella Que aquel ministro dijo Les declaro marido y mujer Y lo que Dios unió Que no lo separe el hombre De momento En ese momento Salió un torbellido De lengua Por la boca del pastor Mi esposa salió Danzando con el traje De novia Yo salí danzando Para otro lado De momento El poder de Dios Vino sobre la iglesia Y todo el mundo Comenzó a hablar lengua Y a danzar El Espíritu de Dios Dando testimonio El Espíritu Santo Que estaba agradado De la forma en la cual Ella y yo Nos habíamos conducido Ante la presencia De Dios Alabado sea Dios En esta hora Por eso el joven Tiene que cuidarse Porque el diablo Anda alrededor Buscando a quien devorar Y primero es Dios Que cualquier cosa Primero es Dios Que cualquier cosa Y en el matrimonio Primero es Dios Que cualquier cosa Y en el ministerio Primero es Dios Que cualquier cosa Y en el pastorado Primero tiene que ser Dios Que cualquier cosa Y en el evangelismo Primero tiene que ser Dios Que cualquier cosa Y en la sociedad de damas Si eres la presidenta Primero tiene que ser Dios Cualquier cosa Dios es primero Dios es primero Las cosas de Dios son primeros, alabados ya Dios en el día de hoy. Por eso la Biblia dice, verad, porque vuestro mensaje del diablo como el don rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y después dice, por tanto, tomad, aleluya, dice la escritura, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer con el diablo? Dos cosas, velarlo y resistirlo. Velarlo para saber dónde está. Y resistirlo para impedir que él haga lo que él quiere hacer. Eso fue lo que hizo José con el diablo. José lo resistió. Cuando la mujer de aquel hombre llamado Potifar agarró a José y le dijo, ven, acuéstate conmigo. José le habló y le dijo, yo soy, después de tu marido, yo soy el más grande en esta casa. Y tu marido todo lo puesto en mis manos, todo menos tú. Y le dijo, yo no cometeré tan grande pecado contra mi amo y contra el Dios al que yo le estoy sirviendo, alabados sea Dios en esta hora. Y José se resistió a pecar, se resistió a hacer lo que el diablo quería que él hiciese, porque José no era un cualquiera. Dicen que era un soñador, José era un hombre que oraba y buscaba el rostro de Dios con los ojos del espíritu abiertos y sabía que el diablo andaba alrededor buscando a quien devorar. Alabados sea Dios en esta hora. Y cuando el diablo anda alrededor, el diablo hay que resistirlo. Hay que pararse frente a él y resistirlo. Y cuando volvió a pasar por aquella casa, la mujer estaba sola y lo agarró, se agarró de él para obligarle a estar con ella. Pero la Biblia dice que José, dejando su ropa en las manos de ella, que quiere decir que se la esgarró, se fue corriendo. Hay veces que hay pecado, hermano, hay veces que hay que correr. José corrió. Ese es el problema que tiene mucha gente, que a veces no corren. Y a veces sabiendo que eso puede pasar, no corren. Y mujeres sabiendo que hay hombres que la están tentando, a veces no corren. Y hombres sabiendo que hay mujeres que los están tentando, a veces no corren. Pero José resistió al diablo. Y cuando aquella mujer lo agarró, José se fue corriendo. Ella se quedó con la ropa de él, pero él permaneció santo ante la presencia de Dios porque resistió al diablo. La Biblia dice resistidlo. Eso fue lo que hizo Job. Y lo hizo sin saberlo. Porque Job no sabía ni tan siquiera que era contra el diablo que estaba la guerra. Pero cuando perdió lo que tenía, se mantuvo fiel a Dios. Y cuando perdió los hijos, se mantuvo fiel a Dios. Y perdió la casa y se mantuvo fiel a Dios. Y vino la enfermedad y se mantuvo fiel a Dios. Y cuando una persona resiste al diablo, sea bendito el Señor para siempre, ocurre lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Alabados sea Dios en esta hora. Que cuando una persona se dispone a resistir a Satanás, el diablo es el que pierde, el diablo es el que corre, el diablo es el que huye. Cuando el creyente está velando y ve que el diablo ataca y el diablo se lanza sobre de él, pero el creyente se agarra de Dios y de la palabra y le dice al diablo, diablo, yo te resisto en el nombre de Jesús y me levanto contra ti en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesús. ¡Ay, santo! Es el creyente el que gana y el diablo tiene que salir corriendo. ¡Aleluya! Pero hay que resistirlo. El problema que tienen muchos creyentes es que no resisten, sino que se someten. Que por donde el diablo les toque, por ahí bailan. Miren, la hermana Lupe estaba aquí ayer. Cuando el diablo se le resiste, el diablo tiene que correr. Cuando uno se para frente al diablo y el diablo, pero hay que velarlo, porque es que si uno no vela, uno no se puede parar frente a él. Si uno no vela, lo tiene siempre detrás de uno. ¿Cuántas palabras de Dios en esta hora? Y uno caminando adelante y él detrás de uno. Vamos a ver por donde lo cojo, por donde lo gajo. Y uno adelante y él detrás de uno. Por aquí estoy. Ah, por acá me meto. Y uno vira para el otro y él vira, pero siempre detrás de uno. ¡Oh! Pero cuando los ojos del espíritu están abiertos, el diablo viene caminando detrás de ti y caminando detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y de momento el Espíritu Santo te habla y te dice cuídate, cuídate, que lo tiene detrás. Y ahí te vira. ¡Oh, diablo! ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¡Oh, gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Resistirte al diablo! ¡Dice la palabra! ¡Cometeos a Dios! ¡Resistirte al diablo! ¡Y de vosotros huirá! ¡Ay, saquíbe, men, sequíba, va! ¡Oh, ceró y tala y astone ala, sala! ¡Ah! la victoria es del que resiste la victoria es del que pelea la victoria no es del que se entrega la victoria es del que está peleando ahí la Biblia dice tú no resistes, él se va a veces hay cultos en la iglesia que son pesados porque antes de que la gente llegue ya el diablo ha acomodado sus satélites en el templo para tener pesadez para que la gente no la vea, hay veces que la gente llega a un culto y está la pesadez ahí y no hacen nada con la pesadez sino que como ellos están pesados pesados como están, se sientan no alaban después de terminar el culto en la misma pesadez después salen por la iglesia, por la puerta de la iglesia que culto más muerto es este, verdad y ahí sí que muerto estuvo, oye pero que pesadez había, verdad ahí sí muchachos estaba terrible, que pesado estaba el culto yo me dormí en el banco, yo también me dormí y el diablo guiéndose de todo porque se la entregan pero que diferente es cuando llega la pesadez y la iglesia se para al unísono con su pastor y dice, amados hermanos, hay un alambiente aquí porque el diablo anda alrededor pero ya lo estamos visualizando y lo estamos viendo y vamos a levantar nuestras manos y vamos a reprender al diablo y vamos a reprender la pesadez y vamos a decirle al diablo que se vaya porque vinimos a la casa de Dios a adorarlo a buscarlo, a servirle, a bendecirle a buscar y a recibir bendición de él por eso es que el diablo quiere callar a la gente porque donde él avanza el diablo no puede estar guardando la vida del Estado en una ocasión el diablo envió demonios a la tierra a estorbar en las iglesias y entonces después dijo déjame ir a ver cómo es que está la obra cómo están trabajando mis demonios allá abajo y entonces vino el diablo y bajó de los aires a la tierra a contemplar la obra de sus demonios y allá se metió en una iglesia el demonio estaba sentado en el altar el diablo se le acerca y le dice ¿y qué? ¿cómo está esto aquí? y él le dice bueno, como tú verás mira, mira las paredes en una pared había una imagen de María en otra de Pedro, en otra de Juan y el demonio le dice no te preocupes con esta gente porque mira, los tengo a uno los tengo adorando a María a otros a Pedro a otros a Juan y aquí todo el mundo adora a todo el mundo menos a Cristo y el diablo lo felicitó y le dijo muchacho, estás haciendo bien el trabajo y se fue se metió en otra iglesia y el demonio estaba sentado en el altar y él sube también hasta el altar y le dice ¿y a ti? ¿cómo te va? y él le dice muchacho a mí mejor no me puede ir mira, aquí yo tengo a esta gente a uno los tengo hablando del pastor a otro los tengo hablando de la hermana a este los tengo hablando del diácono y aquí hay una pelea aquí entre todo el mundo y una división y una contienda vete contento diablo que aquí mientras esta gente yo los tenga así aquí no se mueve nada y el diablo le dio la mano te felicito tremendo trabajo y entonces siguió y cuando va a entrar a un templo que abre la puerta ve que el demonio que se supone que está trabajando ahí viene por el aire así y cae a la calle y el diablo lo mira y ve que el demonio se para y vuelve cogiendo nuevamente para el templo y el diablo viene y abre la puerta para mirarlo y de momento ve que viene por el aire y ya pa pa afuera y ve que se levanta de nuevo el demonio y vuelve a coger para dentro del templo y allá se metió en el templo y el diablo abre la puerta y se tiene que echar para el lado porque es que ya venía la llama y ya y allá se levantó de nuevo y cuando va a empezar a correr el diablo dice mira mira párate párate y que es lo que pasa aquí que esto es que tú estras para allá y ya pa y ya pa y ya pa y el demonio dice diablo no se puede no puedo mira yo me meto bien calladito y cuando yo estoy cerca de una hermana de momento grita aleluya y yo ya pa y vuelvo y me meto de nuevo y cuando ya estoy casi llegando al centro de la iglesia todo el mundo grita gloria a Dios y yo ya pa diablo aquí no se puede esta gente grita mucho esta gente alaba mucho esta gente glorifica mucho no se puede el que alaba resiste al diablo el que alaba resiste a los demonios el que alaba con la alabanza le está dando por la cara al diablo cuando el pueblo alaba se caen las cadenas cuando el pueblo alaba es una resistencia que se levanta contra el pueblo al de satana alaba 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 ponte de pie a la bandolio ponte de pie a la bandolio ponte de pie a la bandolio no te pares resiste al diablo con la alabanza resiste a los demonios se caen las murallas se rompen las cadenas se van los demonios se salen los demonios resiste al diablo con la alabanza alaba ahí alaba ahí alaba eso es mira como se mueve el espiritual cuando el pueblo alaba mira como se mueve mira como se mueve Sareil, mira como se mueve el poder de Dios cuando el pueblo lava Pastores, miren como se mueve, como se mueve el poder de Dios Como se mueve el poder de Dios cuando el pueblo lava Alaba, 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 alaba y no te calles No te calles, no te calles, no te calles Llévete de Dios, llévete de Dios, llévete de Dios Recibe el poder de Dios ahora Recibe la unción del cielo ahora Recibe el fuego de Dios ahora Alaba, 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 alaba Abre, ábreme de la puerta principal a los demonios Ábreme de la puerta principal a los demonios Que la iglesia está alabando y los demonios quieren salir corriendo ¡Se van! ¡Se van! ¡Fuera! 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 ¡La gloria es para él! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Haz un hombre! ¡Haz un hombre! ¡Haz un hombre! Alabando a Dios, pueblo Alabando a Dios Que no seapa de la alabanza Eso es 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 lo que hace falta Resistir al diablo en la adoración Resistir al diablo en la alabanza Resistir al diablo Con espíritu, la adoración en tu boca alabándose a Dios en esta hora alabá, alabá, alabá no te calles, no te calles anda alrededor buscando a quien devorar pero se caen las murallas en esta hora él anda alrededor buscando a quien devorar pero los creyentes lo están resistiendo en esta noche y lo están resistiendo con adoración lo están resistiendo con alabanza con gloria, con honra, con lo oro al Dios del cielo